qué tal amigos en esta ocasión les voy a hablar sobre una aplicación con la que podrán medir la velocidad de descarga y de subida de subida de de su internet en este caso también en este caso también para verificar si su proveedor de servicios en este caso de no sé alguna compañía de teléfonos móviles pues les está cumpliendo lo que ustedes contrataron este eso funciona tanto en computadoras en pcs y en smartphones vamos a empezar con la pc en este caso se van a ir a a la siguiente página que es speed test punto net les voy a dejar el link en la descripción ok ya que hayan abierto esta está un poco pesada un poco no mucho hoy una vez que está abierta le van a dar clic en el en el botón begin test después de esto va este esta página tiene varios servidores en este caso para hacer un ping y hacer pruebas las pruebas de subida y de bajada nos va a seleccionar en el que esté más cercano a a a ustedes aquí en estos momentos está seleccionando el mejor servidor basado en el ping lo que dice acá y bueno y es que hoy en día muchas personas pues no saben ni siquiera ni siquiera cuánto ocurre su su internet o si realmente su su proveedor de de este tipo de este tipo de servicio les está dando lo que lo que realmente contrataron y si vale la pena lo que están pagando esta es una herramienta muy buena es muy fácil cualquier persona lo puede hacer y de caso contrario de que vean alguna anomalía pues pueden ir a quejar en este caso aquí me ya terminó el tema avisar ahí está como se pueden dar cuenta el ping duró 215 milisegundos me dice que mi velocidad de descarga que es éste el primero bueno el segundo me dice que es de 4.23 megabytes eso es lo que yo yo tengo contratado y me dice que mi velocidad de subida es de puntos 53 megabytes también es lo que estos datos concuerdan con lo que yo tengo contratado ok entonces bueno esto es por parte de para verificarlo en una computadora les dejo la página en el en la descripción para que se dirijan a la a esto y hagan sus pruebas ahora para aquellas personas que tengan plan de datos no sé el cel movistar hoy es hacer no sé si ocurre pues también pueden verificarlo en este caso a esto no está la aplicación de esta misma página de speed test que es compatible únicamente con ios que en este caso es para iphone y también está para android ok les voy a dejar el link el link tanto de ios y de android en la descripción para que pues se den una vuelta y la puedan descargar son estas aplicaciones son gratuitas y pues vale la pena puedes tenerlas por si acaso por si alguno de ustedes llega a dudar de que quizá su proveedor no les está cumpliendo con la velocidad que se descontrataron este es una buena aplicación para que puedan hacer esto ok por este vídeo es todo ya saben que cualquier duda sugerencia aclaración háganmela saber yo con mucho gusto les ayudo todos los comentarios los tomo pues como bien ahora sí que bueno ya saben una aclaración más de que se me olvide desafortunadamente aún no está esta aplicación para para windows font pero si alguno de ustedes conoce alguna alguna o bueno mejor dicho ha usado alguna parecida a ésta pues puede comentar este vídeo y compartir no lo que con los demás usuarios para que pues hagan uso de esta aplicación ok se despide su amigo lego y nos vemos para la próxima